Cuando pienso en Parque Patricios, pienso en dos cosas. Epidemia Fiebre Amarilla de 1871, donde la gente más rica se trasladó al norte y en la actual Plaza Florentino Ameguino, fue el primer cementerio público y tiene el único monumento hecho por el escultor Ferrari en Buenos Aires que conmemora ese acontecimiento de Epidemia Fiebre Amarilla. Cuando pienso en Parque Patricios, pienso en la calle Caseros, que además remata en lo que sería el parque, donde además había corrales, los primitivos corrales, los primitivos mataderos que después se van a trasladar. Hoy está justamente la sede de la jefatura de gobierno con este edificio maravilloso de Foster. Cuando pienso en Parque Patricios, también pienso en la teoría del padre Furlong que dice que probablemente la primera fundación de Buenos Aires de 1536 fue en el área periférica donde hoy está el Hospital Churruca. Parque Patricios no solamente es un barrio, sino además está muy ligado a los cascos fundacionales de la primitiva Buenos Aires, el Riachuelo y sobre todas las cosas una arquitectura que está navegando entre lo ecléctico, lo italianizante, lo decó y una suerte de sincretismo estilístico que va definiendo el principio de lo que sería el barrio. Por eso cuando pienso en Parque Patricios estoy pensando en un verdadero barrio porteño en donde el verde y donde el parque se va consolidando de la mano de la paisajística francesa va definiendo una zona en donde inclusive había un zoológico, en donde inclusive había un lactario, donde hoy está el Hospital Churruca también había fábricas. Parque Patricios y alrededores forma parte de nuestra próxima caminata urbana por Buenos Aires. En catalogoarquitectura.com podés adquirir tu entrada si te interesa seguir aprendiendo de historia de la arquitectura, también podés adquirir nuestras clases online para verlas cuando guste.